Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es Consigue gratis el juego Overcocked En las últimas semanas hay mucha gente que llega el jueves y les entra unas ganas inmensas por saber que juego pueden obtener de manera gratuita gracias a la gente de Epic Games Store Así que ya pasó el jueves y como es costumbre en estos últimos meses la gente de Epic Games ya ha puesto a disposición de todos y todas el siguiente juego misterioso para poder disfrutar de él Hay que reconocer que en las últimas semanas la gente de Epic Games ha tirado la casa por la ventana regalando grandes juegos como el GTA V, el Civilization VI o el Borderlands de Hanson Collection Y aunque en esta ocasión no es un juego comparable con los anteriores juegos se puede decir que es también un gran juego que te dará horas y horas de jugabilidad y diversión Me estoy refiriendo al juego Overcocked Overcocked es un juego de cocina cooperativo, casual y caótico al que pueden jugar de 1 a 4 jugadores y jugadoras Mediante el trabajo en equipo, tú y los demás chefs debéis preparar, cocinar y servir una serie de sabrosos pedidos antes de que la oleada de clientes se marche furiosa Afila los cuchillos y desempolva el gorro de chef pero no será pan comido, así que organízate bien El reino de la cebolla está en peligro y solo la alta cocina podrá salvarlo En Overcocked los jugadores y jugadoras deberán pasar por distintas cocinas a cual más cruel y inusual para convertirse en chefs expertos y vencer a una antigua maldición comestible que lo ha invadido todo Así que nos encontramos con un juego arcade cooperativo en el que los jugadores y jugadoras tienen como misión preparar platos en tiempo récord en mitad de escenarios alocados como barcos piratas, volcanes o en mitad de un terremoto Es un juego ideal para jugar con amigos en partidas cooperativas en local ya sea colaborando o compitiendo Este juego ha sido desarrollado por el estudio de desarrollo Ghost on Games y editado por Team17 Así que como siempre os dejo el enlace a la web de la Epic Game Store donde podéis saber más sobre este juego y si os interesa podéis haceros con él a coste cero Pensad que este es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 13,99€ y que como os he comentado hasta el día 11 de junio del 2020 está a cero euros Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós